¡Hola amigos! ¿Cómo les va? PicanLoki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hope to Survive 2. Gente, si vives a perder el episodio pasado, se hablaba de que estuvimos haciendo un directo el domingo pasado, de la semana pasada obviamente, el último episodio de esta serie. ¿Qué estuvimos haciendo particularmente? Bastante misiones. Creo que en total hicimos 5 misiones en lo que es el juego. No las hicimos con dificultad incrementada por un tema de que llevan bastante tiempo. Aparte de matar cada bicho, cuesta muchísimo más, tiene mucha más HP y si nos pegan tenemos muchas chances de morir. One-shotean la mayoría de los bichos o nos dejan muy mal heridos. ¿Qué pasó específicamente en el directo? Bueno, hicimos algunas misiones de Kovac y después hicimos como 4 o 3 C1 de Raimond. Si no se acuerdan quién era Raimond, el personaje que está abajo del todo a la izquierda, lo tengo marcado acá en el mapa con el cursor del mouse. Raimond, dentro de todas las cosas que hicimos, resumiendo, quería revivir a Michelle, su esposa, que él creía que era un espíritu y no sé qué carajo. El espíritu en teoría estaba en una pala. Tuvimos que hacer varias quests para poder juntar materiales y hacer el ritual. Hizo el ritual y salió para el orto. Lo tuvimos que acompañar a un cementerio para ir a visitar ciertas tumbas para conseguir ciertas cosas. Salió todo para el orto. No salió muy bien, pero bueno, Raimond todavía sigue vivo. Todavía sigue dándonos un quest porque lo tenemos marcado en el mapa. ¿Qué pasó después de haber hecho todas esas quests? Bueno, en realidad quedamos así pendientes. Tenemos muchas más para hacer. No subimos lo que es el nivel del campamento porque todavía tenemos quests disponibles en el nivel que estamos. La intención de subir de level es cuando no tengamos ninguna misión más para hacer. Y aparte ya en level 10 empezamos a gatillar lo que son las hordas. Tenemos que empezar a hacer defensas. No hicimos nada todavía. No quiere decir que no esté muy protegido el lugar, pero está sin defensas. Tenemos las dos entradas de esta de acá, como pueden ver en el mapa. Y acá a la derecha tenemos la otra. Está bastante fácil de defender este lugar, pero por ahora no vamos a hacer defensa porque, como les digo, recién en level 10 es cuando empiezan a venir las hordas. Una construcción que hicimos en el episodio directo, del último episodio pasado, fue esta, la fundidora. La única ventaja que tiene... Ah, puedo construir algo más. Ah, la puedo mejorar. Genial, buenísimo. Último level la mejoramos. La ventaja que tiene la fundidora es que podemos hacer moldes o lingotes de plomo, de plata o de cosas que encontremos en el mundo. Los podemos quemar y hacemos lingotes. Los lingotes obviamente son para construir otras cosas, que son un material necesario. Todavía no tengo claro qué materiales, o sea, qué cosas podemos construir. Armas me parece que no, pero bueno, veremos cuando los vayamos necesitando. Vamos a ir construyendo los... Armas nuevas no tengo ninguna, el arco este es el que tenemos actualmente en el... Bueno, acá... Ah, acá tenemos para hacer lingote, lingote de plomo. Para hacer esta mega escopeta, bueno, no sé si es una escopeta. Usa municiones de 8 milímetros. Pero mirá el daño que mete esa bestialidad, boludo. 774 mete. Qué animalada. A ver, recursos abajo tenemos casi todo. 9, 37, 8... Bueno, no hay tanta cosa como uno pretende. A ver los lingotes de plomo. Lingote de plomo. Quiero chumear eso a ver si lo podemos hacer. No tengo claro si se puede. A ver, lingote... Está en tabla periódica. Plomo no me acuerdo de la sigla, así que... Lingote de plomo. Acá tenemos para hacer lingote de plomo. ¡Uh, boludo! Pará, 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 pará. Lingote de plomo, acá. ¡Uh, ya podemos hacer balas! Perdigones de plomo. ¡Lol, boludo! Esto es nuevo. Bueno, no es tan nuevo. En realidad no exploramos tanto como tendríamos que haber explorado esto. Hay mucho material para fundir. Y en realidad, si miramos la cantidad de cosas que tenemos guardadas... Tenemos una tonelada de cosas. ¿Qué más podemos fundir? Esto no lo voy a fundir, obviamente, porque son... ¡Clau! Ah, no, caja de... Sí, caja de clavos. Leí bien. Bueno, nada más. A ver esa arma. ¡Boludo! El daño que mete esa arma. Pará, cachito. ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Ponete acá. Esa arma perfectamente la podríamos haber hecho en el directo. Porque una de las misiones que teníamos que hacer con Raimond era aguantar una oleada de 100 zombies. Hicimos el arma más pete, que era esta. Una pedorrez. Un cargador de 10 balas y dispara... Como peditos. Una mierda. Pero mirando... Bueno, esta es la que mete más daño. Necesita... Bueno, ¿qué pasó? Hay zombies cerca. La que más mete daño, calculo yo, que es la última. A ver, vamos a chuminar que es una especie de franco. No. 500 y pico. La que más mete, entonces, es esta. Uh, chao, la construyo. Automáticamente me la construyo. Y me la voy a guardar acá, porque obviamente la vamos a necesitar en algún momento. No es una prioridad tenerla ahora en el inventario. Pesa 5 kilos y no me interesa, sinceramente. Ahora lo que vamos a hacer, como les decía, son quests. Vamos a tener que hablar con alguno que otro que... En la vuelta. Vamos a empezar, me parece, con Kovac. A ver si tiene alguna disponible. Si mal no me equivoco, Kovac ya no nos hacía... No nos daba ninguna quest más en el directo. Por eso fuimos a hacer misiones con Raimond. Igual lo voy a chequear. Y voy a agarrar, obviamente, todo el loot que hay acá en la vuelta. Como siempre, respawnea. Palos, troncos. Acá tiene que haber una planta curativa en algún lado. Una botella de agua. Acá para acá. ¿Qué más? Una planta. Y acá arriba... Absolutamente nada. Bien. Allá arriba, en el water, no hay nada. Y acá en la vuelta, tampoco. Me parece que Kovac no nos va a dar más nada. De última, si no tiene ninguna misión disponible, nos vamos con... ¿Cómo se llama? Con Raimond, que seguro tiene alguna que otra misión más disponible. Sí, sí. Eso de que nos ven. Claro, este ya no nos puede dar ninguna misión más. La tiene bloqueada en level 10. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con Raimond. Allá arriba, el coso este, también está bloqueado en level 10. Si mal no me equivoco. Sí, level 10. Como pueden ver, el level 10 es el que va a gatillar muchas cosas importantes. Yo calculo también que va a gatillar... Esto también, todo el level 10. Sí, level 10 es el mínimo. Cuando lleguemos al level 10, la armería y todas las cosas nos van a dar cosas mejores, seguro, porque es como un level límite. Que ahí va a gatillar segurísimo el tema de las... ¿Cómo se llama? De las hordas. Porque... No, me la voy a esperar. Esa es segurísimo. Y nos va a agarrar en bola. Tenemos que hacer defensas en la base. Más vale que nos agarre preparado. Acá hay una planta curativa. Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a vaciarnos el inventario antes de hablar con nuestro amigo. Y ya gatillamos una misión para empezarla con Raimond. Ahora sí, querido. A ver qué misiones tenés. ¿Pero quién está aquí? ¡Qué alegría volver a verte! ¿Vienes a que te cuente novedades? Sí, por favor. ¡Está bloqueado también! A level 9. ¡Mierda! ¡Loco! Entonces tenemos que ir a hablar con los pelados allá arriba. ¡Uh! Acá hay un dot... Ah, no. Es el dot de él. Es el dot de Raimond. Pensé que en el mapa había un dot que me llamaba la atención. Vamos a hablar con los dos hermanos del bosque. A ver si tienen alguna misión disponible. Alguno tiene que tener una misión disponible. Si no subimos al level 9 y vamos con Raimond y hablamos con él. A ver, flaco. No. ¡Laukeado! ¡Level 14! ¿Qué la parió? Ojo, no corras acá. Y este... Bueno, este tiene una. Vamos a limpiar primero los zombies alrededor. Que creo que había uno acá abajo. Un gordo. No tengo mucha gana de que venga a romper las pelotas. Aparte, los tipos... ¿Estás hablando con el loco? Viene y te ataca. Bueno, no hay nadie. Subí, querido. Vamos. Se demoró un poquito en agarrar una quest. ¿Qué carajo tenés para decirme? A ver. Ve esta foto de Betty ha despertado algo en mí. Ya no soy un chaval. Y con todos estos infectados que andan rodeando. Creo que podría ser mi última oportunidad de hacer las paces con ella. Antes de que me coman los musanos. Iría yo mismo. Pero es que no me atrevo. Además, la última vez que la vi. No estuve yo muy fino, la verdad. Igual, si se lo explicas tú. Tú, loco. Un problema de pareja y me manda a mí hablar con la mina. No podés, loco. No será en vano. Superviviente. Tengo un montón de cosas que podrían hacerte útiles. ¿Qué te parece? Oh, loco. La casa de Betty está en los pantanos. Otra vez los pantanos, hermano. Mirá que la sufrimos la primera vez que fuimos los pantanos. Sobre una especie de loma rodeada de lago. De fango. Pero no hay tanta humedad. Tú ni caso a la gente. Te espero con impaciencia. Ah, la mierda. Vamos a empezar a hacer la que hacíamos en el directo. Vamos a empezar a hacer las misiones con la misma dificultad del personaje. Llega muchísimo tiempo. No les exagero cuando lo hacemos. Obviamente el beneficio que nos da tener hacerla siempre en el nivel máximo es muchísima XP. Pero demoramos muchísimo. Demoramos demasiado. Demoramos demasiado para mi gusto. A ver, hablar con Betty. 10 cajas de clavos y 2 rejillas de acero. Bueno, vamos por ahí. ¡Betty! ¿Qué carajo? ¿Y esto? Bueno, hacía un cartel. Vamos a acercar el mapa. ¿Y esta qué mierda es? Ojo con los cocodriles. Bueno, con los cocodriles. ¡Oh! No son cocodriles. Son piraña, pelotudo. No me jodas que hay un bicho nuevo. Mirá. ¿A qué le explotó? Ya está. Por ser gordito nomás. Sí, tendría que ir a recuperar la flecha. ¿Se hay cocodriles? Bueno. Cuidado, pica. Cuidado, pica. Si vemos que el agua empieza a moverse medio raro, nos vamos de una. Inclusive ahí me parece que se murió un poquito raro el agua. Bueno, vamos a empezar a explorar. A ver dónde está Betty. ¡Betty! ¿No será Betty la fea? ¿La de la comedia? No creo. Mirá hablando de cocodriles, boludo. ¡Ah, la mierda! Que está gigante ese bicho, hermano. ¡Boludo! ¿Lo puedo matar? No lo veo. Está ahí adentro. ¡Ah, la mierda! Me agarró por la pala el sorete, vos. ¿Dónde está? ¡Boludo! ¡Mierda, me charrió! ¡Dale, dale! ¡Mierda, curate, pica! ¡Boludo, no la vi! Pero no sé cómo encontrarlo. Está en el agua, obviamente. Y no sé dónde mierda está. ¡Dale vos, sorete! ¡Ahí está! Tiene que estar ahí. Ahí está moviéndose la burbujita. ¡Ve acá! ¡Vo! ¡Qué charriada que me manda el sorete! ¡Ojo, que si me pega, me mata ahora! Bueno, vamos a tener que mirar dónde están las burbujitas. ¡Animal nuevo! ¿Dónde está la burbujita? ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí de frente mío! ¡No! ¡Pedazo de sorete! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Mierda! La re devuelta el tiro. ¿Qué la parió? Estoy gastando flecha al horrando. ¿Dónde estás? A ver, vamos a meter... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí murió! ¡No, no murió! ¡Me está haciendo un hijo un cocodrilo! ¡Imagínense si tenemos la dificultad incrementada, boludo! ¿Dónde está? Vale, dale, sorete. Dale que te mato ahora. Ahí, vamos a curarnos. Estopeamos vida, porque si no... ¿Dónde está? Escucho las burbujitas de agua, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? ¡Allá, allá, allá! ¡De este lado! ¡Vos! ¡Me está recampeando el cocodrilo del orto, vos! ¡No sé dónde mierda está! ¡Lol! ¡Tremendo kill le hicimos! Pero, no sé, quedó estuneado ahí en el piso. No entendí qué carajo pasó ahí. Sinceramente, no entendí. Pero gastamos no sé cuántas vendas. ¡16! Veníamos con 25 o nos quedaron 16. ¡Oh! Estos bichos del orto van a estar complicados para matar. Ya lo veo venir, vos. Bueno. Un... Un... Nuevo. Un enemigo nuevo, en realidad. Que acabamos de descubrir. Los cocodrilos todos mutados. Vamos a seguir limpiando la zona. A ver si no nos cruzamos con ninguno más. Bueno, aparentemente llevamos una casa. No sé si está la loca acá adentro. Pero hay muchos zombies. ¡Salí vos, guacho! ¡Ah, la mierda! Casi me come la cola. La cola. Venía de frente y casi me come la cola. Cualquiera pica. Está acá adentro. ¡Uy, boludo! Bueno. Bueno. Se armó. Se armó Cocoa. ¡Ah! Dentro el gordito ya río. ¡Ah! Son todos zombies comunes, boludo. Vamos. ¡Ojo a este que corre! Vamos a matar primero los que corren. Está viendo un gordito acá a la derecha. A la izquierda. Bueno, la izquierda de la pantalla. A la derecha del personaje en este momento. ¡Flaco! ¡Sí! No joda. Cocodrilos no estoy viendo. ¡Mirá eso! Allá, allá el gordito. Bueno. Primero lo de abajo. A ver. ¡Van! ¡Mueren! ¡Mueren! Vos que corres. Bien. A ver aquí el gordito. Se quedó trancado allá arriba. ¡Ahí, ahí! ¡Uh! ¡Guayoteo el de al lado, boludo! Vení. Acá no está la loca. Por lo menos en el mapa no me lo está mostrando que esté acá. Vamos a lutear a todos los que matamos acá. ¿A qué le está luteado? Sí. Y acá abajo. No, me parece que no me quedan. ¡Ay! Pica. Vos te gusta, ¿eh? Te gusta el quilombo, hermano. ¿Qué le apareó? Se quedó trancado la puerta. Si no. No sé cómo hacía. Me venía y me pegaba. ¡Ahí! Chau tu cabeza. Y chau tu cabeza. Es obvio que la dificultad... Bueno, no digo ni incrementada ni nada. En realidad está igual que mi level, ¿no? Se hace mucho más fácil el tema del juego. Avanzando y sin muchos problemas, ¿no? A no ser cuando aparezca algún bicho nuevo. Por ejemplo, el cocodrilo que casi nos mata. Pero después... Los zombies comunes estos los podemos matar sin ningún problema. Vamos a lutear a todos estos. ¡Otra vez! Cuidado, cuidado. De día los podemos ver. En el directo casi todas las misiones les hicimos de noche. Loco, no veíamos una mierda. Estaban todos los zombies alrededor nuestro y no los veíamos. Bueno, el pica no lo veía. Capaz que ustedes sí. Y estaban gritándome en la pantalla. ¡Pelotudo! ¡Date vuelta! ¡Tenés un zombie en tu espalda! Y no. Y el pica ahí. Tremendo ciego. ¡Oh! ¡Acá hay gente! En el piso de arriba. Pensé que hay gente. ¿Dónde está? ¡Ay! Tremendo gordo ahí arriba, boludo. ¡Van a ganar, ganar! ¡Mirá eso, boludo! ¡Salí vos, guacho! ¿El gordito? ¿Dónde está el gordito? ¿No le puedo pegar al gordito? ¡Oh, mierda! Salí vos, guacho. Salí acá. El gordito que no quiero que me pegue. ¡Oh! ¡Acá está la loca! ¡Mirá! ¡Ahí está! Bueno, ligamos la casa de pedo. Porque en realidad entramos para acá. Porque había una casa nomás. Porque si no después ni nos acercábamos. Nos falta todavía la mitad entera del lado izquierdo del mapa. No la exploramos. Y si hay más lagos, muy probable que haya... Tremendo televisor. Es probable que haya más cocodrilos. Deseando si venimos encontrando con uno solo. Y es obvio que va a haber más. Es un bicho nuevo. Seguro que va a haber más. Bueno, viene gente. Así que cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde viene? ¡Ah! ¡No me rompa la puerta! ¡Mierda! ¿Qué te pasa, boludo? Entrá de... Así, de invasor a mi casa y... Y me pegás todavía. Entrá. Acá en la cocina. No hay una mierda. No tiene nada de comida. ¿Cómo carajo sobrevivir? Está loca acá, entonces. No tiene nada para comer, hermano. Buah. Vamos a hablar con la loca arriba. Subimos al segundo piso. Vamos a explorar todo primero. ¡Opa! Un cajón. Muy bien. Abrilo. ¿Qué carajo? ¿Qué es ese? ¿Un plato de no sé qué? No sé. Abrí esto. Acá adentro no tenés nada. Dice el cofre que está ahí. ¿No se abre? No. Es un cofre de juguete. No va para nene. ¡Loca! ¿Qué haces acá, hermana? ¿Qué estás mirando la pared? ¡Ah! ¡Es un esqueleto! ¡Lul! ¡Eh, Betty! ¡Qué bien haberte encontrado! ¡Parece que los años lo pasan en balde! ¿Eh? ¡Pero es un esqueleto, boludo! ¿Estás hablando con un esqueleto? Me sé de uno a quien se le va a quedar una... Se le va a caer una cara. Algo así. Pero... ¿Qué te ocurre, Betty? ¡Pobrecita! ¡Una carta! ¿Me permites? ¡Querida mamá! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Cuídate mucho! ¡Sí, pues! ¡Falta le hace! ¡Volveré a buscarte con Rose! ¡Roscate! No sé. O yo estoy leyendo para el orto, que es muy probable. O lo que están escribiendo las cosas, las traducciones, son pésimas. No sé. Puede ser que yo me esté equivocando muy seguido al leerlo. ¡Roscow! ¡Interesante! ¡Te quiero, mamá! ¡Ve, Betty! ¡Betty, Betty! Bueno, ahí hablamos con los restos de Betty. Porque, la verdad, otra cosa no podíamos esperar en este lugar. Bueno, terminamos la misión. Pero, obviamente, voy a limpiarme todo el escenario. Porque la experiencia la vamos a necesitar segurísimo. Muy bien, completada la misión. Nos encontramos con un cocodrilo, nada más. Que fue el que mostré. Pero, loco, si nos llegamos a encontrar con varios cocodrilos de ese estilo. Así que nos charguean sin que pueda moverlo. Estamos en el horno, porque nos van a matar siempre. Es imposible que los podamos matar, Ro. Es imposible que los podamos matar rápido. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos a Betty. Encontramos a Betty, loco. Era un esqueleto y yo tomaba toda comida. No sé qué querés que te diga. ¡Betty! ¡Ah! ¡Muerto! ¡No me lo puedo creer! Sí, boludo, créetelo. Estás en el mundo post-apocalíptico. Lleno de zombies. ¿Qué pretendías, loco? Me acabo de partir este corazoncito de trampero. Me va a dar algo. ¿Su hija ha dejado una carta? Es que ha tenido una hija. ¿Y se parece a mí? No sé, boludo. No estaba en el lugar. Sí, claro que sin barba. Pedazo de idiota. ¡Penny! Bueno, Betty la madre, Penny la hija. Era el nombre de mi yegua favorita cuando Betty y yo retosábamos entre el heno del granero. Mucha información, querido. Su vida íntima no me importa. No me puedo creer que mi yegua favorita de entonces se llame como la hija de Betty. Menuda coincidencia. Es una señal superviviente. Tengo que ver con ella. ¿Qué más decía la carta de Penny? Hablaba de Roscoe. Pero, ¿se puede saber qué pinta ese idiota en esa historia? Bueno, Roscoe es el hermano de este. Que era la palabra que yo le dije cualquier cosa cuando la leí. Bueno, es el hermano de este pelotudo que le conseguimos el casco. Y este boludo, que ¿cómo se llama? ¡Cliff! Le consiguió el casco y nosotros fuimos al pantano al pedo. Esa es una misión de hace bastantes episodios atrás. Él sabrá dónde localizarla. Pues habrá que tirarle las lenguas. Vamos por él. Vamos que él. O algo así. ¿Para, para, para, para? ¿Tenés alguna más para darme? No, 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 boludo. Hablá con él. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No tenés ninguna misión. Level 12. Y este, que es el Roscoe, no tiene nada. Level 14. Ah, no, no tiene ninguna, en realidad. Es el level 14 la que tenía antes. ¡Hola, gorditos! Explosiones, explosiones de placer. Vengan. Allá hay otro más, pero dejadlo quietito. Vamos a volver a la base. Vaciamos el inventario. Vamos a subir al level 9. Y no me acuerdo quién era el que tenía la visión del level 9. ¿Si Raimond o...? Sí, creo que era Raimond. Vamos a hablar con aquel. ¿Anto di con Raimond? Venimos de vuelta a la base de Kovac porque subí el campamento al level 10. La gilé ahí, me equivoqué, pero bueno. Subimos el campamento al level 10. Me está diciendo que el nivel de campamento no se puede incrementar hasta que no que completemos un desafío con Kovac. No lo vamos a hacer todavía porque, como les dije, Raimond tiene una misión de level 9. Cagada. Me equivoqué en subir el... Creí que apretando el C era el personaje y me equivoqué. Era el campamento. Era el Q, el personaje. Ahí es donde subimos el personaje al level 10. La experiencia que teníamos y la experiencia que nos queda, ¿no? Gastamos casi toda la experiencia en subir lo que son los level de las habilidades. Todas a level máximo, vamos a decir. Nos quedaron algunas que son para player versus player o multiplayer, básicamente. Y no justifica gastarles experiencia en eso. Además de haber comprado, creo, una herramienta... No, no compramos un arma nueva, me parece. A ver. Me parece que no la fabricamos. Hay un crossbow nuevo que hace muchísimo más daño que el arco y flecha que tenemos. Pero si cambiamos a un crossbow, creo que obviamente tenemos que cambiar la munición. Es una estupidez. Es craftearla, ¿no? Pero aparte me parece que el crossbow es del level 11. Se puede clasificar en el level 11. Acá adentro tiene que haber algunas piezas de armadura que dos... ¿Dónde carajo estaban? Pará, boludo. Me la sacaron. Linterna. ¿Qué? ¿Las tengo equipadas ya? ¿Dos? No, no, no puede ser, boludo. No. No las tengo equipadas. Bueno, acá había dos cosas de armadura que me servían para cuando subiera el level 10. ¿Dónde carajo quedaron? Acá la tienen. Grava. Miedo. Pigniego. O pignio. Algo así. Vamos a tener que entrar al inventario. Estas son para las piernas, calculo yo. Acá. ¿Eh? ¿Qué carajo? ¿Por qué no la puedo poner? Cancelar. Acá la tengo que arrastrar a mi personaje. Ahí. Bien. Tenemos armadura en las patas, loco. Bueno, en las rodillas, en realidad. En las piernas. Ese pedacito de metal, ¿qué te protege? Las rodillas, boluda. No te protege una mierda. ¿Qué te da? Estadística. Reducción de daño, menos 3%. Bueno, pesa 2 kilos. Bueno, un kilo cada una porque tenemos dos, ¿no? Así que está. Y obviamente... Hay un desafío que es con Koba que, como les dije, no lo vamos a hacer ahora porque quiero completar primero la misión de Raimond. Ah, es Elite. Bueno, no importa. Porque ahora ya les dije, no la vamos a hacer. Vamos a hablar con Raimond y le completamos la misión al level 9. Raimond, vengo retuneado. Soy level 10 y estoy al mango. Tengo todo para hacer la misión, querido. ¿Qué tenés? A ver. Uh, la mierda. Tremendo texto. ¡Eh, camarada! Buenas noticias. Me va mucho mejor. Pero muchísimo mejor. He tenido un leve bajoncito en los últimos tiempos, ¿cierto? Con todo esto de Michelle se me fue un poco la olla. Pero hoy he vuelto de mis cabales y estoy muy coherente. ¿Que por qué? Pues porque he encontrado a mi amigo Spot. Debe ser un parro con ese nombre. Sí, mi parro. Crea que había desaparecido. Mira qué monada. ¿Dónde está? No lo veo, boludo. Esto debe ser un parro zombie de acá a la luna. ¿Que no lo ves? ¡Ah, claro! Yo, qué tonto. Es que no está en su forma habitual. Ay, flaco. Le encantan los espíritus a este loco, boludo. Se ha reencarnado en mi sombrero lo que faltaba, boludo. Aparte la pala que era Michelle la tenemos nosotros. No se la quedó él. La tenemos guardada en el inventario de la base. Porque obviamente no hace el daño que hace el arma melee que tenemos. Es tenerla al pedo en el inventario nuestro. ¿Por qué me miras con esa cara, camarada? Vale. Ya sé lo que me vas a decir. Pero esta vez te aseguro de que es verdad. No es como con Michelle. Esto también te es cierto. Además, me pide huesos. Es un zombie muerto de hambre que pide huesos, boludo. ¡Claro que sí! ¡Chiquitito! ¿Quieres huesos? Sí, sí, sí. ¡Hue parrito! Oye, camarada. ¿Podrías darte un voltio y traerme huesos? A POT le haría muy feliz. Mientras tanto, yo voy a hacerte una consulta. ¿Qué dices, camarada? Este, consulta. Me estás proponiendo que le vayas a buscar huesos al perro, boludo. ¿Qué consulta me vas a hacer? Vale. Si me traes eso, ya te dejo en paz. Es cierto que te exploto un poco. Demasiado. Pues nada. Será el último favor que te pida. ¿Vas entonces? Y sí, otra no me queda. ¿Viste, querido? ¿Hasta qué level podemos subirla? ¡Ah! ¡Level 15! No, 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 no. No olvidate. ¡Ay! La podemos bajar. Pero no la voy a bajar. Vamos a subirla a level 11. Apenitas. Un pelito nomás. Que nos da 10 de farol estropeado. Esto debe ser bien para usar para la fundidora. Y la misión, encontrar huesos 15 y matar a ciervos infectados. Genial. Ciervos infectados. Que los charguen y los guanchotean. ¡Vamos para ahí! Huesitos para spot. Bueno. ¡Uh! Este mapa va a estar grande. Ya lo había venido. Bueno, empezamos la... ¿Y esta pala mecánica acá? ¿No la puedo agarrar para llevar para mi base? ¿Para que haga los trabajos sucios? A ver, gente. Vamos a empezar a limpiar el área. Necesitamos buscar huesitos y matar a ciervos mutados. Vamos para ahí. Me estoy cruzando con una cantidad abismal de perros, loco. ¿Qué la parió? No sé qué carajo, pero hay perros de todo tipo. Acá en el piso hay uno. Y acá hay otro más. Era tipo un cachorro de perro. No sé. Es rarísimo. Y el mapa es gigante, boludo. Es gigante. Loco. No, 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 no. Y los ciervos todavía no los encontramos. Ahí hay otro perro más. Mierda. Salí acá. Es un cachorro. ¿Qué mierda es eso, boludo? Y aparte es todo logístico. Aguanta. Mierda. Ahí maté. Bien, bien, bien. Está plagado el perro, boludo. Esos perros chiquitos no los habíamos visto nunca. Estos por lo menos los podemos one shotear. Este tiene casco. Moriste. Bien, flaco. Dame todo tu loot. Todito. Bueno. Esos locos tienen dos cascos. Bueno, casco. Se lo volamos con un hit de flecha. Y no sé si la flecha que le pega en el casco la podemos recuperar. No me doy cuenta. Los ciervos no sé dónde están. Me falta toda la parte del medio todavía. Es enorme este mapa. No. Y deriva para este lado todavía. Yo no lo puedo creer. Bueno. Está. Con suerte. Me tapó la boca. Es enorme el mapa. Yo creo que es el más grande que venimos entrando en el juego. No sé si tanto. Pero bueno. Es grande. Es bastante grande. La stamina. Hola, querido. Allá hay otro perro. Vamos a matarlo rápido. Es un chancho. ¿Qué mierda es eso? No sé. Lo doy de todo acá. Hay chancho. Perro. Me faltan los ciervos que no los encontré todavía. Ahí murió otro. Ahí flaco. Chao tu casco. Tendríamos que empezar a usar un arma vos. Está siendo efectivo lo que es el arco y flecha, ¿no? Pero vamos a tener que mejorar el gear. En el tema de, no sé, empezar a usar un arma que dispare balas. No solo flechas. ¿Qué estamos acá? No sé. Estamos entrando en una granja. No tengo ni idea. Una cantidad tremenda de loot. 86 de 113. Con uno de los skills que aprendimos subiendo de level, nos incrementó el límite total de peso para poder llevar más. Ah, son chanchos, boludo. Pensé que eran perros. Mirá la chancha mamá, boludo. Tenés cuidado con la chancha mamá. Dale vos, chancha mamá. Y con todos los hijitos. Vamos a matar la chancha mamá. Uy, boludo. Mirá eso. Mirá eso. Lleno de chiquitos. Ah, la mierda. Pará un poquito, hermano. Alagrate. Ahí. Ay, me echó río. Me echó río, me echó río, me echó río. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado los chiquitos, boludo. Están como los chiquitos. Vamos a matar a los chiquitos rápido. Oh, boludo. No le maté, la grande. Chargada, dale, boludo. Pegá. Ahí. Bien, me esquivó. Mierda, le re. Uno menos. Pegá, pegá, flaca, dale. Mierda, le re. Mierda, me mató. Qué chancho del orto vos. La chancha mamá me quiso comer y me comió. Y ojo, los chanchos comen cualquier cosa. Así que no me quedé ni los huesos. Vamos a volver por ahí a famear todo lo que matamos. Bueno, la chancha mamá nos mató tres veces. Tres veces nos mató la chancha de Mierda vos. Qué la marido. Allí ya perdimos bastante experiencia. La estamos haciendo con dificultad reducida. Y nos mata como si nada la chancha del orto. Imagínense en dificultad que me metaba. Obviamente nos guanchotea ya de por sí. Ya está. O sea, no tiene mucha ciencia. Bueno, no sé. Vamos a tener que recuperar un poco de experiencia después. Porque ya les digo. Lo que es este... No, nos dice acá el porcentaje de pérdida. Bonificación 8,7. No nos dice el porcentaje que perdemos. Bueno. Pero nos mató tres veces. Eso se lo puedo decir. ¿Dónde están los huesos? Se está marcando en rojo. En amarillo en el mapa por lo menos los huesos. Tres veces nos mató la chancha de Mierda vos. Acá hay más huesos. Mirá. ¿Dónde entro? Por acá. Hola, querido. ¿Vos quién sos? ¿Sos el guarda... ¿El guarda cementerio? Pasaste a pérdida. Hay un perro por acá. Ya. Hola, perrito. Vos no me vas a matar. Mierda, carajo. Con los perros. Con los perros y los chanchos no sé con qué me quedo, boludo. Mierda. Aparte no me quedan flechas casi, vos. Me quedan 17 flechas. Estamos un poco en el horno. La ventaja que tiene la flecha, obviamente, es que la podemos recuperar. Y las balas de arma. Cada vez que la disparamos, la parremos, ¿no? Ah, pensé que había un parro ahí. Uh, qué complicado que se puso este mapita, vos. Tres veces morimos, vos. Qué desastre. Gente, vamos a seguir farmeando. Y bueno, vamos a terminar de matar a todo el mundo. Nos falta bastante para terminar y completar la misión. Nos están faltando dos huesos. Y la cantidad de perros que están apareciendo en el camino. Y no me están dropeando huesos. No sé qué onda, pero está. Se ve que son ítems nada más que agarramos del escenario. De vez en cuando me los está marcando en amarillo. Así que yo calculo que falta esta área. Ah, ¿qué mierda es eso? No sé que era un bicho para lo tierno. Se ve que falta esta área acá a la derecha. Y ya está. Porque si no los encontramos acá, no tengo ni idea. Me tengo que recorrer todo el escenario para buscarlo. Tiene que estar por acá. Espero que haya otra chancha más de esas que nos mató como... Hizo lo que quiso con nosotros. Tres veces nos mató. Bicha de mierda. Aparte también hay conejo. Y lo que sé de ciervos, nada que ver. No eran ciervos, eran chanchos, boludo. Yo... Pica. Vos si tuviste, da mucho que desear. Vos, vamos a tener que recorrer el escenario hasta encontrar los huesos que faltan. Porque me faltan dos huesos y no sé dónde mierda están. Y acá, como pueden ver, no están. Mierda, vos. Bueno. A buscar. A tirar el skill de search y buscarlo. Vamos a ver si los encontramos. Acá está el último. Bien, carajo. Qué mapa complicado. Aparte de ser muy abierto. Estaba plagado de perros, de chanchos, de conejos mutados, de zombies. Bueno, los granjeros. Había de todo. Demasiada cosa para matarlo. Pero bueno, la experiencia que ganamos es muy poca. Acá tienen. Menos 30% de penalización de experiencia. Oh, qué desastre. Era poca experiencia que ganamos. Igual no tiene mucha diferencia, ¿no? 18.000 a 12.000. Está. Afecta muchísimo el tema del level bajo de la misión. Eso es segurísimo. Pero hacer estas misiones en level alto. No sé. La chanchada esa grande nos mataba fácil 20 veces. Bueno, vamos a hablar con Ronald. A ver qué nos dice. Raimond. Qué Ronald. Raimond. Ronald McDonald. ¿Quién sos? Raimond, boludo. Acá está el perro. Apareció la cucha del perro. ¿Cuándo le hiciste la cucha del perro, boludo? A ver, ¿qué me decís? Gracias, camarada. Qué alegría que se va a llevar spot. Toma, perrito. Ah, claro. Ah, que estás contento. Te dejo ya en paz. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Puedes venir a verme cuando quieras. Nunca te olvidaré, camarada. No voy a venir nunca, boludo. Dejate de joder, hermano. Me compiste las bolas de acá a la luna. Sí. Buen perro. ¿Vas a buscarte la pelota? Anda. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tenés misiones? No, no tenés ninguna misión. Muy bien. No tiene ninguna misión este cornudo. Vos, loco. Las jaurías de perro esas que nos atacaron. ¿Qué fue eso? Ah, fui yo, boludo. Me caré todo. Pensé que había sido un ruido del entorno. Nada que ver. Pará. Vamos a tener primero la base. Ah, no, no, no. Me equivoqué de click. Pará. Primero la base. Y a guardar un poco de loot. Vamos a ordenar el inventario. ¡Hola! ¡Eres campero, boludo! ¿Qué te pasa? Bueno. Tenemos que hacer flechas también, boludo. No tenemos flechas. Y allá hay cosas para lootear. Ahí había un conejo. Pero se me fue la mierda. ¡Hola, gordito! Ya que están en el camino, los matamos. ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! A ver, este loco acá que matamos. Bien. ¿Dónde está la entrada de la base? Acá arriba. Opa. Plantita medicinal. Y acá había madera. No, plantita medicinal también. Acá está la entrada. Vamos a tener que implementar en el episodio que viene, muy probable, alguna especie de defensa en la entrada. Porque si vamos a ir a hacer la misión de Kovac para poder desbloquear el campamento y poder seguir subiéndolo, muy probable, pero muy probable que empecemos a recibir hordas de zombies. Y no va a estar nada agradable. Ya le voy a venir eso. No sé cómo lo vamos a encarar. ¿Qué carajo es esto? Ah, el arco y el arma melee. ¡Qué boludo! Flechas tenemos que hacer urgente. ¿Tenemos acá? No, tenemos bala nada más. Y acá... No, los cascos de los locos ya los tiré todos porque es un peso muerto al pedo. Y esto es comida. Y medicina. Pronto. Me parece que necesariamente tengo que tener en el inventario el machete para poder craftear balas, cosas. Porque no me dejaba. Cuando quise construir flechas en el escenario... Bueno, acá me los está contando porque estoy al lado del cofre, ¿no? Y la base me lo cuenta. Pero al no tenerlo en el inventario no me dejaba hacer flechas porque me faltaba el machete. No sé si dejármelo en el inventario o no. Es un peso muerto, ¿no? Yo qué sé. Estas son 20. 20, 40, 60. 60 flechas, sí. Más las que me quedan, 70 flechas en total. Bien. Y el arma que les decía... Tenemos un arma melee nueva que recién la podemos bloquear. Ah, no. La podemos hacer ya. Parno grande de acero. Andás a ver dónde carajo conseguimos eso. Está diciendo ahí en una misión. ¿No? No, no me lo dice. Se ve que lo tengo que construir en algún lado. ¿Qué más? El arma que tenemos construida, que es esta. Ya les digo, hace tremendo daño. Pero no sé si justifica llevarla. No sé. Por ahora no creo. Y la ballesta que les digo es esta que necesita el 11 para poder craftearse. Los zombies locos están armados. Mira, los zombies del horno. ¿Qué más? Algo nuevo. Lo que son cebos. En realidad no los usamos todavía, lo que son los cebos. Y estas son municiones. No precisamos nada por ahora de municiones. Lo que son accesorios me parece que no hay nada nuevo. La cocina tendríamos que empezar a usarla, ¿verdad? Hay bastantes comidas elaboradas que sirven bastante los buff que dan. Pero pica, pistola, no lo está haciendo. Así que, bueno, vamos a tener que aprovechar. Esto es comida de... Tenemos 3. 1, 0. Esa es la comida de conejo que agarramos en el escenario. A ver si la tenemos acá para consumir. La comida, acá está. Lomos de conejo cocinado. ¿Qué nos da? Hambre, 50. Duración del buff, 60 segundos. Velocidad de sprint, más 10%. Bueno, sirve. Lo que sirve más es el buff de comida que el sprint. Pero bueno, no importa. Y acá arriba está la cuestión de los accesorios. A ver. Acá, ¿qué más podemos hacer? Estas son herramientas. No, estas son cosas de armadura. Y acá están las herramientas. Lo que tenemos que fabricar también, que nos quedó pendiente, es la... A ver, vamos a acercarnos a la... Ah, capaz que lo podemos fabricar ya de acá. Estamos lejos. Hay una construcción nueva que era la planta química. Laboratorio químico. Acá lo tienen. Eso no lo hicimos todavía. Acá está la armería, el cofre de armería. Laboratorio químico. ¿Qué es esto? Ah, poste, que no lo podemos hacer todavía. Cocina, accesorios, fundición. Y ya está, nada más. Y estos son todos defensas. Y acá... ¿Qué miran haciendo? Brazos rotatorio. Esto debe ser para hacer una defensa. Level 11. Eso debe ser una trampa. O sea, brazos giratorios que le pegan los zombies. ¡Uy! ¡Uy, va, boludo! Ah, y al final ¿qué había? Pará, que no. Me equivoqué de tecla. Pará, pará, pará. Esto es el laboratorio. Qué mierda hay al final. ¿Qué es esto? Farol Raymon. ¿What? Ah, porque estos fueron los ítems que nos dio Raymon. Ah, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuántos tenemos? Siete en el inventario, guardados. Bueno, ahí tenemos para instalar iluminación en el lugar. ¿Cómo carajo? ¡Uh! ¡Vaya qué bueno que está! Ponemos iluminación. Qué al pedo esto. Gasté materiales al pedo en eso, pero está. Vamos a instalar lo que es la mesa química. Acá hay una plantita curativa. A ver si lo podemos instalar al lado de la... En este lugar para aprovechar bastante el espacio. Nos ponemos bien contra acá. Abrimos el inventario. Y laboratorio químico, querido. No, no, no. Casi la cago. Laboratorio químico. ¡Tremendo, boludo! Ocupa mucho espacio. A ver si puedo entrar acá. Que casi, casi. Sí, ahí. Vamos a ponerle un poco de cotelete. Girala completamente. A ver si la podemos poner en el costado de la... Lo que es la de los accesorios. Acá arriba. No puedo, no llego porque estoy muy lejos. Bueno. Vení para acá. Ponete arriba de esto. Abrimos el C. Inventario. Damos clic de vuelta. Y otra vez la tengo que girar. Girala para el otro lado, querido. Ahí está. A ver. ¿Qué espacio cubrís? La ponemos acá. Sí, ponela ahí, dale. Va a quedar muy pegado todo, pero bueno. Capaz que en este espacio acá después podemos construir alguna cosa más. Esto lo tenemos que mejorar, obviamente, ¿no? ¡Pimba, pimba! A level 10, dale. 8, 9. ¿Qué falta? ¿Tubo? Flexible. Eso de... Ah, capaz que me dice acá si le puedo conseguir una misión. No, no le puedo conseguir una misión. Los siete de los que podemos conseguir la misión, generalmente me los dice. Este capaz que no. Pero bueno. ¿Qué carajo hacemos acá? Ah, cosas para curarnos. ¡Qué genial! A ver. 50. Bueno, de salud 50 y esta 30. Y esta es una venda. No, trozo de tela. Y la venda que tenemos, ¿cuánto nos cura? A ver. Vamos a chusmear eso. No, 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 no. Acá. La venda que tenemos. 30. Bueno. En realidad no es muy diferente de lo que nos cura la otra. ¿Qué tenemos acá? Estos son todos productos para curarnos, obviamente. Y acá dice... ¡Pólvora! ¡Oh! Tenemos para hacer pólvora. Para poder hacer balas. ¡Qué demás! A ver, gente. Bueno, con otro break más. Que es lo que es el laboratorio químico. La dejamos por acá. La manada de lobos y perros. Lobo, perro. Lo mismo. Porque en este juego no distinguimos. Esto es lo mismo para mí. La que nos encontramos en este último mapa. No sé cuántos perros matamos. Pero yo creyendo que íbamos encontrando ciervos. Y eran chanchos. Ni nada que ver. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué carajo tenés? 49%. Tomate una botella de agua. Vení, querido. Acá. Botella de agua para que dé 50% de agua. ¡Oh! Pronto. Como le digo, gente. La vamos a dejar por acá. Por todo lo que hicimos en el episodio. Por la matanza. Y por la matanza que nos hizo la cerda. La madre cerda esa. Que nos mató como 4 o 3 veces. Desastre. ¡Uy! Acá, botoncita y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. Que yo como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a la canal. Suscríbanse para no ponerse en un capítulo de esta serie. Una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo a los domingos. Gente clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random. Que son los viernes. Si no se lo quieren perder. Tienen que estar atentos a las redes sociales. Y en la pestaña de la comunidad de YouTube. Que es donde anuncio ese mismo día. Así se hace. Si no. Nos vemos el domingo, gente. El clásico de este canal. Los domingos. El directo a los domingos. Le mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un abrazo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.